Bueno, vamos a hablar del defecto del aleteo de las gallinas, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para evitar el hacer así en el backswing? Sí, muchas veces vemos a gente que cuando sube, en vez de hacer un correcto giro con las manos, sube de manera recta y fíjate dónde está el codo. Y ahí ya me impide girar más y lo que voy a hacer es bascular. Nosotros tenemos que intentar que cuando yo suba el palo, este codo esté ahí. Fíjate, si yo hago un movimiento, está apuntando hacia abajo. Todo lo que esté para allá es un bloqueo. Un ejercicio muy bueno, pues tengo la palma abierta y cuando giro, ¿ves? Me está apuntando la palma hacia ti y el pulgar hacia arriba. Esto hace que el codo apunte al suelo. Y el ejercicio más común que solemos hacer es, con una funda o con una toalla, que eso lo hemos visto muchas veces, es ponerlo aquí. De manera que si yo subo, tengo que sujetar la funda. Todo lo que haga abrir, fíjate, se cae. ¿Vale? Una vez que golpee ya no importa que se caiga la funda. Venga, pues voy a... Pero ese codo nos da siempre muchos problemas. A ver, o sea, sin bola, con la mano extendida... Gira, ahí, perfecto. Tengo que conseguir que al llegar aquí esté el codo abajo y el pulgar hacia arriba. Y luego, si tú sigues girando y subes, ese codo ya está perfecto, ¿vale? Vale. Y tienes que intentar que en el backswing no se caiga esa funda. Luego, cuando termines, no importa tanto. Porque estiramos los brazos. Venga, pues a ver qué tal. Vale. No está mal, bien, bien. Pero está bien. Se ha caído atrás, ¿no? Al principio. No está mal, no está mal.